Nosotros nos sentimos muy orgullosos del partido de la liberación dominicana, de los logros de nuestro gobierno y del liderazgo del presidente Fernández. El PLD tiene otra ventaja, Jacqueline, y es que por la inteligencia de Leonel Fernández se pudo ganar las elecciones del año 2010. Y el empresariado dominicano y el pueblo dominicano tiene ese valladar, esa protección en el Congreso, que son los legisladores y las legisladoras del PLD.